¿Qué es la victoria de Granada? En los últimos minutos del primer tiempo, creo que el equipo ha estado por encima del Cádiz y no es un rival fácil porque acaba de ganar al Teche con Madrid. No obstante, contento porque son seis puntos importantes para ir al parón, para refrescar a algunos jugadores. Hay algunos otros que se van con las elecciones, ojalá que todos vengan bien. Pero bueno, son seis puntos importantísimos y sobre todo estos tres, ante nuestro aficionado que tanto ha sufrido estos últimos meses sin poder lograr los tres puntos. Como dices, es muy importante también ganar aquí en casa y antes el parón para mantener esa sexta plaza. Sí, sí, sobre todo porque ahora vas a trabajar de otra manera, los jugadores también van a ir de otra manera con la selección. Y ahora lo que obligas es a los equipos que están alrededor tuyo a ganar. Nosotros ya hemos hecho lo nuestro, los nuestros deberes. Y además, bueno, creo que ya era hora, ya tocaba, sobre todo para que tanto jugadores y aficionados nos fuéramos todos contentos para casa. Gracias. Gracias. Gracias.